Aquí está el picante, a ver qué hace Pérez, avanza el picante Gonzalo Pérez, apertura para Matías Gómez, toca para Monzón, mirá dónde está Dilan, centro de Monzón para Zacarías, le queda Chaparro, si te gusta pegarle va Chaparro, 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 le pegó, gran jugada, la despeja Zacarías y se viene la contra con Pérez, si la hace bien puede ser, pasa Pérez, atento que está Chaparro solo por el segundo palo, toca Pérez para Chaparro y está el arquero. Gran contra, como adelantada cobra el árbitro, se puede decir que se salvó Victoriano, mientras repasamos lo que el último partido que cerrá la jornada de hoy, mañana termina la fecha. Y para que se viene Alem, le pega Maldonado y está, a las manos de Alan Ferrey, Lionel Duarte, a ver qué hace Duarte, le pega Duarte, saque de arco para Alem, balón en el travesar y se va. Está a unos metros, el cuarto de cancha, la pelota sigue siendo el cava, Matías Gómez, el picante Pérez, si te gusta le pega Pérez. Saque de arco para Alem. La visita en ataque, aquí aparece Nicolás Pérez, ojo, le va a pegar, toca para García, va García, 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 Esmí, Salazar. Gol, de Leandro, luego de esta, porque Morali continúa dando indicaciones, sale desde el fondo Alem. Grieger, se anticipa Duarte, 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 ¡Gol! 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 En... Ingleso Barrio Nuevo con la casaca número 15, le pega Chaparro y está. ¡Lo ha apunteado el picante Pérez! Pasó cerquita del segundo... Gracias.